Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar del pan de Dios. Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar del pan de Dios. Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar del pan de Dios. Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar del pan de Dios. Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar del pan de Dios.